Hola amigos, bienvenidos a mi canal, yo soy Zenitron y hoy vamos a reaccionar al Review Hispano del 2022 de Alcet Hernández. Sin más que convencer, ¡comencemos! Este es Madrid, ¿no? Ah, una película. ¿Película? Hmm. Vamos a ver qué tal. ¿Te fumas este año? Hey, una ayudita, por favor. Para el Review Hispano. ¿Y la de trabajar te la sabes? Pierdo. Y la de trabajar te la sabes. ¿A quién no le han dicho esa vaina? Nadie quiere el Review Hispano. ¿Visum recibido? 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 Financiación completada. Soy Alec y bienvenidos a mi Rewind. A mi Rewind. Vamos, qué fumadas esta vez, ¿no? Hmm. La pinta, la niña de la Santa María. Ah, no. Vamos, ya. Un poco alto. Está un poco alto para mí. Recuperamos el oro. Güeyes, ya nos chingamos el oro. Ahora sí. Pérez que para las maldivas. ¡Vamos, ya! Ah, la cinegrita. Jordi, guay. ¿Tú qué? Ni dos besos ni nada. Hmm. Ay, no. Di tu frase. Estoy hasta los co... Windiger. Ah. Este es el no-tet. No, no. Este. Giorgi-Tet, ¿no? Ah. Este no sé quién poronga es. Tampoco sé quién poronga es Salvo el títico Salvo el ayer Ah, sí, esa película fue el fiasco del año No, es Strange World fue el fiasco del año Los pollos Un maldito camarón Silver No sé quién es este Verga, no conozco a ninguno Ay, no, la puta langosta Es un pastel No sé Esto es lo que se llevaba mal, ¿por qué? Ah, es Levi, ¿no? Ay, coño, ya era hora Ya era hora y va a ir a hacer un concurso de cocina, ¿no? Tanta gordura no era gratis El evento del año ¿Cuál, cuál, cuál? Eh, verga, no conozco ¿De quiénes son estos? O cantó la referencia Verga, 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 no, no entiendo Ufff Yusuuu Yusuuu ¿Quién era? Ah Dios mío, ¿cómo coño ve con esa vaida? ¿Cómo coño ve con esa vaida? Como monica Longe 止 helfen Yusuuu A A Eldenrin Ay A Germán Garmendia, a Pope Stein, ¿no? No, coño, ¿Fornite otra vez? Ah, no, este... Ah, es Puggy Ah, no, sí, era Fortnite Ah, seguro que es un tridominion de mierda Pokémon Twitch Club 2 Eh, ¿perdona? ¿Hola? Juan? No ¿Quién cojones eres? Mío ¿Y tú qué miras? Un recibo No quiero, no quiero, no quiero No, no, destrófala ¡Te impudió! Ah, el Pugnapaudo ¿Quieres que te enseñe nuestro propio? En el Minecraft Que sí, que no, lo que sí ¡Vamooo! No vale Hmm ¡Chicos! ¡Vamos a hacer el impacto! Pero... ¡Tenemos peor el objetivo! ¡Cómo no lo vamos a saber! La casa de migre Coña, ¿no? ¿No será capaz? ¡Cuidado! ¡Aquí no lo deberá! ¡No es capaz de acabar el góster! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Ay no! ¡Bienvenidos a las megavampos de NoniGren! el gran premio de Twitch quien gana quien gana Sabineta Sabineta quien coño es ese ah ya era este ay no ah el mundial el color ha pensado pero Messi habla bastante raro aquí que paso ya cuanto dura esta vaina ah 20 minutos ah no hay problema lo puedo ver completo el Sokash el Chocas Chocas no se caigan con mucho cuidado ah el Carmelan el Guardian se murió el nombre este tipo ah este cole me encantó la referencia de este ¿dónde estamos? que a Mongus 2 oh el miedo no vale quiero jugar a un juego voy a ver el Camalamar otra vez vaya basura es fervil que coño quien eres ay no ay no ay no vaya 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 cuatro nominaciones tenemos este año y el Slam a clip del año es quien coño invita a Will Smith ay no ay no ay no ay no si si la polémica estuvo fea para cuando sale Will Smith en Modern Warfare o era solo un meme yo solo quería hacer un puto torneo tío la que he liado ay no lo tenemos por fin nos encontramos el MD Show ay no que haces André me equivocas el novio de Masi el novio de Masi mi novio? no 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 el condenado pingüino este cual que referencia el señor de los anillos no señor de los anillos ay no ay no ay no ay no ay no ay no la reina sabe Se nos fue Ay no El maldito meme del abogado El que tengo aquí colgado Ay chihuly Ay no ¿Se acabó? No no Ah la invasión de España A Francia En el En la vaina de De rey ¿no? Ay no A Francia Ay no Ya va Me cayó una vaina en el ojo Verga 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 Los plomazos Verga Ya una pala Una guerra Ay no No me la puedo creer No me la puedo creer Se acabó Se acabó Ibai Cuenta conmigo Ahora Siempre Ahora un ¿Las youtubers? ¿Dónde están? Ah no O sea Ya no le hicieron esta vaina ¿Quieres más? ¿Uriré Huichy Vamos Hostia Ay no Avanza Dura Dura mucho la batalla Dura mucho Dura mucho No Vamos a ver cuánto Cuánto es Ay apúrate 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 Al rewine Y antes de finalizar Agradecer a todos los creadores Que se han juntado Para financiar este vídeo Y hacer lo posible Así que ya sabéis Si queréis rewine El año que viene 50 millones de likes Es drama Vamos a por esos 5 millones de likes Compartirlo Darle apoyo Que os haya encantado Ok Épico bro Épico 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 El rewine No estuvo tan bueno Hombre Que yo vi la primera vez Pero Pero estuvo bueno Estuvo bueno Bueno Como quieran ser el canal Y Sin más que dedar Nos vemos